Uno, dos, tres, ahora cuatro Un amigo sirio de Ibares llegó a Sevilla Y al bajar del barco en que vino me decía Viera la ciudad, que cambiada está Por favor, mi agito lindo, un poco de ritmo En Beirut, en Beirut, todo el día rock'n'roll En Beirut, en Beirut, todos bailan rock'n'roll En Beirut, quieras tú, nuestra alegre juventud Toca el rock con la U por las calles de Beirut Fumamos después nuestro narguile Hablando y hablando de Beirut Y luego empezamos con Betlauwe Los lindos recuerdos de Beirut En Beirut, en Beirut, todo el día rock'n'roll En Beirut, en Beirut, todos bailan rock'n'roll En Beirut, quieras tú, nuestra alegre juventud Toca el rock con la U por las calles de Beirut Lo cantó y para todo el mundo Rindo, música, el ritmo No la canta nunca de bailar Para arriba, para abajo Venga para allá, marcha para acá Tocca la U, tocca la U, tocca la U, tocca la U por las calles de Beirut ¡Gracias!